Sorry Snoopy, you can't go with us. Dogs aren't allowed on the school bus. Woof. ¿De comer nada? ¿Cómo está aquí? ¿De comer? ¿Claro? ¿Por qué están cagados todos? Gran dilema. ¿Estuvo muy caro o somos muy pobres? Somos pobres, definitivamente. ¿2,80? ¿Curamos 5 euros de social media? Una fantita para mí solo, todo el que pago es eso. Super rata. Me da igual, tío. ¿Cómpralas? ¿Tú crees que las patatas, no? No. ¿Tienes fanta? ¡Fanta! ¿Podrías explicarle a la gente qué es lo que no te gusta de la Fanta? Tiene gas. Y tampoco está buena, tío. Es como... Teníamos tubo de naranja natural en casa de la hora. Al Jeff no le gusta nada con gas. ¡Qué asco! Fue a muy pocos cumpleaños el Jeff. ¿No sabes cuando eres pequeño que la Coca-Cola te pica? A mí me duele aún, tío. ¿La Coca-Cola te pica cuando eres pequeño? ¿Qué hablas, tío? Tío, cuando eres pequeño que... ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Qué te cuesta con la pierna? ¡Hombre! Unos doritos de chilis. Chala. El chilin. Son doritos para evitar del chilin. Unos doritos... Chil. Chil. ¿Cómo en casa? En ningún sitio. Chil. Tengo tu foto... Te noto muy... El poco así... Tenía la mente de Frozone. Frozone. ¡Freeze! Congelado, bro. ¿Lo vas a decir o no, tío? ¿Lo vas a sacarlo, tío? ¿Qué? Nos ponemos así. Nos ponemos... Bueno chicos, como ya veis, esto va a ser un vídeo un poco diferente, un poco solo, solo un poco, no mucho. Bastante diferente. Totalmente diferente. Estamos haciendo este vídeo porque pasamos los 5K a la cosa de dos semanas y queríamos hacer algo especial. El vídeo especial no va a ser este vídeo sino va a ser el vídeo que estamos preparando de nuestra ciudad, de Barcelona, para que veáis un poco dónde nos movemos y lo que tenemos cerca. El vídeo no es un vídeo normal, digamos, nos está llevando más trabajo del normal. Tal vez a lo mejor tardamos una semana o dos en hacer un vídeo y este vídeo nos está llevando mucho tiempo, mucho trabajo y por eso estamos subiendo esto esta semana, porque no nos dan los tiempos. Nuestra idea era subir el vídeo, el especial de 5K este que os estamos diciendo, esta semana, pero como ha dicho Facu, se nos ha complicado y ha sido imposible. Tenemos que ir a Barcelona muchas veces. Aunque estamos de verano, es un poco chungo cuadrar todos los horarios porque hacemos cosillas y no podemos bajar a Barcelona cada día para grabar, así que lleva su tiempo. Bueno, es que además, cada vídeo que subimos tenemos un montón de preguntas y casi nunca contestamos ninguna concretamente, así que dijimos ¿por qué no hacer un Q&A? ¿Por qué no, eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dime, dime. ¿Sabes por qué no? La semana que viene. Intentaremos que el próximo vídeo, sí, sea el de Barcelona. Haremos lo mejor posible. Y promete bastante. Y si no es la semana que viene, será la siguiente. Hemos apuntado algunas preguntas que nos habéis hecho, así que ahora vamos a contestar para poder acercarnos un poco más a vosotros. La primera pregunta de Ñigo nos pregunta ¿con qué programa editamos? Usamos siempre Premiere, que es el editor de Adobe, y para algunas cosillas estos dos frikis usan After Effects, pero... Y Blender. Y Da Vinci. Pero la mayoría de vídeos solo Premiere y si hay que hacer algún título con un tracker o algo así más especial... Todo lo que sea el ambiente de Adobe, está bien. Y para fotos también el editor de Adobe, Lightroom, que es como una partición de Photoshop. Segunda pregunta. Nos preguntan si tenemos alguna anécdota rara o graciosa para contar que hayamos tenido en una grabación o algo así. Fue graciosa la anécdota porque no se nos ocurrió mejor idea que ir a una gasolinera que está en medio de la carretera, en medio de la nada, a las 2 de la mañana era. Conseguimos grabar todo, estábamos cagados. La verdad es que grabamos como... ¿Cómo se puede decir? Grabamos un poco... Con caca. Con caca. Y la fruta del postre. Fue que nos estábamos por ir porque realmente nos estábamos por ir. Estaba el Álvaro, estaba en el coche, subido, primera puesta. Jeff entrando al coche, guardando la cámara y yo estaba esperando en la puerta muy tranquilamente. A lo que escucho, es como si la gasolinera estuviera a 10 metros detrás nuestro. A lo que escucho un movimiento que a día de hoy puedo pensar, y hoy que es de día, puedo pensar que fue un gato, fue un topo, cualquier cosa que fue. Pero hubo un ruido bastante interesante detrás. Nos vimos los tres. Nos vimos a la cara los tres y fue como... No me dio tiempo, Álvaro había empezado a mover el coche y no me dio tiempo a entrar. Y Jeff estaba con el trípode y la cámara afuera colgando. Fatal. Y salimos corriendo. Siempre, siempre que estamos en un sitio de noche, Facu escucha alguna cosa. Nunca pasa nada, pero teníamos unos sustos de noche. En las Várdenas también te... Vamos a tener que hacer un vídeo aparte de anécdotas. En las Várdenas también te... El puto tractor, tío. Verdad. Llegamos ahí a las 4 de la mañana, llegamos a las Várdenas. No preguntes por qué, a las 4 de la mañana un tractor gigante. Pero un tractor normal, un tractor que hacía 4x4. Es que no se veía nada, no se veía nada en ese lugar. Estaba todo completamente oscuro. Mucho ruido, mucho ruido. Vamos a por otra pregunta. Luis pregunta. ¿Tenemos pensado ir o hacer algún viaje al extranjero? Ahora es cuando lo está grabando. Luis pregunta. Luis pregunta si tenemos pensado hacer algún viaje al extranjero. Próximamente. Si se puede hacer, queremos ir a Mónaco. Lo bueno que tenemos, que tenemos Mónaco a 6 horas. Ginebra a 8. Varillas a 9. Madrid a 7. Madrid. Que no es el extranjero. Pero es una ciudad importante. Estuvimos mirando con Jeb y Facu para irnos a Londres. Hacer más fotografía urbana. Y aparte, la segunda semana de agosto, Jeb no viene. Me voy yo con Facu, Valentino y Bruno. Que seguramente los hayáis visto en algún vídeo. Nos vamos a Portugal dos semanas. A surfear y supongo que allí haremos vlogs y haremos vídeos cinemáticos. El partner aún no da como para ir a Australia. Pero que nos gustaría. Da para las chuches o las palomitas. Una vez al mes. Charlie pregunta si planeamos los planos del canal. Si es un vlog, sí que logramos todo sobre la marcha. Porque son vlogs y la gente tiene que ver un poco lo que nosotros vivimos. Así que tampoco planeamos mucha cosa. Pero en los vídeos cinemáticos sí que intentamos parar en los sitios chulos. Y pensar las tomas. Y hacer los encuadres como queremos. También depende de la situación. Si estábamos en las barrenas, en el desierto. Y yo veía un plano chulo con los pájaros. O alguien andando. Pues en el momento lo haces. Y luego pues tienes otros planos más preparados. Sí. Que sí que tenemos pensados y planeados pero... Es como una mezcla. Claro. Es que si te encuentras en un lugar nuevo tampoco tienes planeado nada. No puedes predecirlo. Vamos sobre la marcha. La verdad que no tenemos nada fijo. No es que vamos a los lugares primero para ver los planos y luego volvemos para grabar. Ojalá pudiéramos pero... Judith pregunta de qué nos conocemos. Buena pregunta. Bueno. A ver, anteriormente con Álvaro lo explicamos en el canal. Sí. Yo soy amigo de Valentino. Valentino era amigo de Álvaro. O sea que esa triangulación, ese triángulo de las Bermudas dio mi amistad con Álvaro. Y creo que ayer lo conocías, ¿no? Bueno, mi familia es... Mi padre es amigo de su familia de toda la vida. Así que a través de mi padre y su familia yo me conocí con su hermana y con él. Y nada, nos conocemos de toda la vida. Y Jeb y Facu se han conocido a través de mí. Y nada. Aquí estamos. Y ahora es un hermoso amor. Glorioso el día. Triángulo vicioso. Triángulo vicioso ahora. Mauro pregunta si podemos dar algunos consejos para principiantes en tema de fotografía. No, mi foto. A ver. Yo personalmente recomendaría tirar en manual. Aprender a cómo funciona... Sí. Aprender cómo funciona tu cámara porque es como más partido le vas a sacar. A ver. Suena tópico pero es que es así. No, no, eso sí. Si te mola temas de ordenador y edición que tienes tus fotos en RAW o en JPG para que puedas editar mucho más. Y también el secreto están en las horas y tirar fotos y muchas fotos y sobre todo un aspecto mucho tener en cuenta que puede hacer de una foto de una mierda o una foto guay es la composición. Que muchas veces nos olvidamos y un sitio muy guapo puede ser una mierda en función de cómo lo tomen. Exacto. Isaac pregunta ¿Ves normal que niños de 13 años se compren cámaras reflex? Pues yo lo veo de puta madre, sinceramente. No, porque a lo mejor es un poco... Creo que cada vez la fotografía es un mundo más grande. O sea, en el último tiempo desde Instagram antes la fotografía era muy cara. O sea, tendrías que dedicarte profesionalmente sí o sí para ser fotógrafo. Y ahora tienes mucho más acceso a todo el mundo. Si con 13 años tienes una reflex... No creo que haya para la fotografía. No, tío. También. Y además si empiezas joven, tío, es que vas con ventaja, de hecho. De tanto. Van 3 o 4 vídeos que me preguntan si soy argentino y sí. No, no. Pones acento porque es gracioso. A ver. ¿Qué edad tenemos y planes para el verano? Nos pregunta Ghost. Edad, 17. En nada tengo 18. Ya, ya. 22 años. 24. 24. Tengo 22 años, pero de día si me da mucho la luz tengo 14. Está bien. Yo en 20 días, 21 días cumplo 18. Así que 17. Y planes para el verano ya lo hemos dicho. Intentar viajar a algún lado. A veces. Portugal. Y mucho lo improvisaremos. Y muchas pelis y dormir mucho. Aprovechar a dormir ahora que pueda. Y a crear. Y a crear. Bueno chicos, antes de terminar con el vídeo, dos cosas muy importantes. La primera es que si llegaste a esta parte del vídeo muchas gracias por verlo hasta el final. Y la segunda es que para poder seguir creciendo como canal y poder seguir aportando contenido que nos sigas en las redes sociales. Así podremos crecer mucho más y podremos seguir subiendo el contenido y aportando lo que queremos aportar siempre. Gracias por verlo hasta acá. Y nada, eso es todo por ahora. Chau.